No llames la tensión y sigues por lo grande Que lloro comprendiendo en cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistar Me gusta lo que haces siempre enamorarme Y vas cruzando el reto Sabes cómo me detienes tu vida Y qué padre te mienten mis cosas Has de trabajar en todos mis sentidos Desacuerdo el dolor De generados latidos De generados latidos Y diga lo que has hecho Que he caído preso En tu mente De una mujer o de mi corazón Y la libertad con honor a quien soy Estoy contigo De cantar este amor De cantar este amor De cantar este amor De cantar este amor Y me invitaré los motivos Que se han deseado De cantar este amor E mi amor Y mi amor De cantar este amor Y me invito a que me caí No busco Tengo que ser Te bendito y alfeno De la corazón Y la libertad de alguno ahora pienso Y la libertad de alguno ahora pienso Y la libertad de un lado es que amor Y la libertad de un lado es que amor Y la con el senso que he caído preso Y la libertad de alguno ahora pienso Y la libertad de un lado es que amor Y la libertad de alguno ahora pienso Gracias por ver el video.